Esta es la explosiva solución de Petro para acabar con el robo de celulares. El presidente también advirtió que las cárceles son el centro de la extorsión en Colombia e hizo una propuesta para combatir este delito. En su intervención en el seminario de capacitación de la ESA para alcaldes y gobernadores electos el 13 de diciembre, el presidente Gustavo Petro abordó varios temas, entre estos la seguridad y la lucha contra la extorsión y el hurto de teléfonos móviles. Sobre este último delito, hizo una explosiva propuesta para desincentivar el robo de celulares en Colombia. Antes de lanzar su explosiva propuesta, el presidente advirtió que las cárceles colombianas son una suerte de factorías de extorsiones y que uno de los métodos preferidos de los delincuentes son las llamadas, por lo que dijo que hay que explorar nuevas medidas además de instalar inhibidores de señales que terminan afectando a los barrios vecinos a los centros penitenciarios. Para evitar esa afectación a la comunidad, el presidente le dijo a los alcaldes electos que se pueden comprar esos predios, así como se hace para obras públicas y construir parques, por ejemplo. El centro de la extorsión en Colombia es la cárcel, entonces tenemos una tarea. Cuando vamos a ese problema en concreto nos dicen que se pueden inhibir las llamadas desde la cárcel y entonces aparecen los contras porque siempre hay contras, porque si se pone un aparato inhibidor en una cárcel entonces el vecindario residencial se perjudica. Tarea de alcaldes, pues compremos las casas alrededor de las cárceles, igual que se compran para hacer avenidas, algunos hasta expropian para hacer una avenida, igual que se compra para hacer un parque pues compremos alrededor de la cárcel e inhibimos las comunicaciones en la cárcel. Como el problema de siempre son los recursos, el presidente dijo que el gobierno nacional está dispuesto a poner el dinero para adelantar proyectos, al tiempo que se instalan los inhibidores de señales y se dispone de un servicio telefónico fijo controlado por el INPEC. También advirtió que en este escenario entró a jugar un papel importante en la telefonía celular. Es relevante señalar que según cifras del Sistema de Información y Estadística de la Policía Nacional, de los 6.529 casos registrados hasta el 31 de agosto de 2023, el 45% se hizo por llamadas telefónicas. ¿Con qué plata? El gobierno nacional la pone. Permite hacer parques, hay una ganancia social en ese proyecto. Se forma un parque alrededor de la cárcel, pero permite inhibir el uso del celular en la cárcel. Se puede permitir algún servicio telefónico, como se hace en todas las cárceles. Se pide permiso y se llama. Sí, es que es urgente y las visitas provocan el servicio de contacto humano con la familia, como se ha hecho siempre en las cárceles de Colombia. La propuesta de Petro para acabar con el robo de celulares. A tenor de las cifras de la Corporación Excelencia en la Justicia, durante el primer semestre de 2023 se registraron 70.574 hurtos de celulares, que si ya representa un 9% menos que en el mismo periodo de 2022, sigue siendo un delito que tiene mucho impacto en la ciudadanía. Por eso, el presidente que conectó este delito con la extensión, hizo una curiosa propuesta. Instalar aplicaciones que autodestruyan los teléfonos móviles cuando son robados. El uso del celular, que es un tema nuevo por la tecnología y que se ha transformado en un instrumento delincuencial, se puede inhibir y nos lleva también a otro tema del delito, que es el uso del celular. Uno va al mundo y sabe que hay programas que tiene el mismo celular, que se vende, que una vez denunciado se autodestruye irreversiblemente, no físicamente, programáticamente. También anunció que le pidió al Ministerio de las TIC que le ordene a los operadores incluir el programa de autodestrucción del celular en caso de hurto. Eso quitaría el estímulo en un gran porcentaje porque igual quedan partes físicas que se pueden vender, pero el estímulo de robarse un celular, porque se va a vender de nuevo para que vuelva a ejercer la operación, se puede quitar perfectamente.